Pese al tiempo la familia recuerda lo vivido ese día, pues se consideran afortunados el haber sobrevivido a la tragedia. Dios tenía un propósito para la vida de nosotros porque nos dio una oportunidad y había un caminito donde nos logramos meter al monte. Pero cuando yo me di cuenta a mis hijas me gritaban porque les ardía mucho la cara y los brazos se les caeron los pellejos de un solo y yo solo me miraba las piernas que me estilaba porque de un instante se me caeron de una vez los pellejos de encima, pero Dios tuvo misericordia a nosotros. Tatiana, Christel y Ángel son las hijas de esta joven pareja quienes sufrieron quemaduras de tercer grado en sus extremidades. Ahora asisten a la escuela, un reto más que deben sobrepasar. Porque no puedo estar así mucho en el sol, que hay mucho calor y se me ponen rojas las quemadas cuando estoy mucho en el sol y me pican. Son malos niños que lograron sobrevivir quienes asisten a la escuela que fue construida en la finca La Industria, quienes deben de recibir una atención especial pues hay quienes sufren aún del trauma. Hay mucho trauma, psicológicamente están mal, hay momentos en que se ponen a llorar, recuerdan el momento que vivieron, entonces uno lo que hace es hablarles, darles palabras de aliento, abrazarlos y en momentos oramos con ellos para que Dios sea el que ponga paz en sus corazones. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.